Para este vídeo chibri chicas, todos y todos tenéis que dejar like en menos de un segundo, muy rápidamente con la lengua y tenemos que superar en total los 12.000 likes y tenéis que suscribiros ahora mismo porque si no lo hacéis nunca vais a encontrar ni novio ni novio, os quedareis solteros para siempre como páncreas y que de los bris y reventad el botón de los likes Hacemos un par de cortes de edición, en el vídeo estaría todo preparado para subirse a Youtube ¡Hala! Aparcado, por fin puedo irme a descansar como todos los días después de grabar un buen vídeo aunque realmente últimamente no para de bloquearlos en el modo restringido así que bueno, me toca aguantar el dichoso modito restringido miradme como te restringió los vídeos, hay que aguantarse en fin chicos, es lo que hay, si queréis verlo ya sabéis que tenéis que quitar el modo restringido de vuestro celular, cuenta, ordenador o desde donde quiera Dios que veáis los vídeos a ver, que puedo hacer el día de hoy, veamos a ver si por algo casual, algo raro espero que en principio no, no tiene pinta de que esta vez haya nada chungo excepto eso verde de ahí, que no sé que es ni porque está, espero que, bueno yo lo quitaré imagino que es de lo de Godzilla de ayer chicos, que por cierto tenéis el vídeo en la descripción, de acuerdo, que grabé ayer de Godzilla y sabroslo ahora mismo pero lo que os decía, ya debería haberse quitado bueno pues nada, vamos yendo fuera de casa y a ver que demonios tenemos, normalmente suele haber un cofre con una misión y de... ¿quién es esta chica? vale, hay una chica aquí en bikini que no se quiere y un libro a ver que demonios pone el libro, leamos hola Nacho, te presento a mi amiga la cual no me acuerdo del nombre ahora, vale muy bien gracias a quien me puso el libro por decirme que me presento a una amiga la cual no sabe quien es en fin, como vi que necesitabas novia en Minecraft he pensado en que quizás ella encaja para ti, tienes que conquistarla si no dan todos like en menos de un segundo con la lengua y superamos los 12.000 likes no encontrarán nunca novio o novia madre mía chicos, chicas, habéis visto que poner el libro tienes que dejar todos y todas like en menos de un segundo muy rápidamente con la lengua tenemos que superar los 12.000 likes y tenéis que suscribiros ahora mismo y no sabéis de compartirlo con todo el mundo rápidamente en todas las redes sociales y con todos tus amigos y amigas porque si no no encontraréis novio ni novia nunca más o sea, nunca, en plan, en la vida os quedaréis solos, solitos sin pareja y bueno, no queremos eso chicos, reventad el botón de los likes vale hola compañera, ¿cuál es tu nombre? no tienes nombre, ¿verdad? o sea, solo sabes decirme hello with a thunder como estoy viendo vale, dice que tengo que conquistarla vamos a probar a decirle cosas bonitas a ver, tú, mírame eh eh tus ojos azules que me quieres mirar oye, me está dando largas, eh tus ojos azules son que me quieren mirar a mí tus ojos azules son igual de bonitos que el cielo porque tienen un poco de oscuro como la zona de la estratosfera y luego tienen un color clarito como el de las nubes eres muy bonita eh, está pasando de mí, gente en serio o sea, estoy intentando ligar con una chica en Minecraft y pasa de mí a ver, ¿quieres algo? rosas rosas por un día vale, pues no pasa nada voy al jardín, te pillo unas rosas y te las doy no tengo ningún problema con ello simplemente tengo que cargarme mi querido jardín pero en fin es por una buena causa, ¿no? sí, o eso dicen a ver, compañerística toma y pum me has enamorado con tu regalo toma ya, chavales ya tengo nueva novia bueno, una nueva novia que parece muy linda, ¿no? oye, ¿me puedes seguir, por favor? la pregunta es ¿y ahora qué demonios puedo hacer yo con esta nueva novia en Minecraft? porque oye, la piba camina, ¿no? ah, vale, sigue camina vale, vale pues mira, compañera me vas a acompañar eh al aeropuerto y vamos a quitar todas las cosas que pusimos cuando vino Godzilla, ¿de acuerdo? me las voy a llevar yo porque quiero imaginar que contigo no puedo dar objetos, ¿verdad? no tiene pinta ay, Dios mío y se puede no llover voy a tener que darme prisa, chicos que si no me mojo vale, date prisa, Nacho, Nacho, Nacho que por cierto va a pasar un poquito de frío, ¿no? yendo a un bikini con lluvia con frío tú sabes la chiquilla debe estar congelándose ¿vale? ahora mismo que no pasa nada que yo me siento mal pero como tampoco tengo ningún abrigo ni nada que darle se va a fastidiar un poquito solo un poquito vale, vamos a llevarnos esto esto si puedo llevármelo no puedo llevarme nada ¿esto o qué? que es de metal, tío no tengo ningún pico eh, perdona ¿tú tienes algún pico por ahí? no, ¿verdad? no tiene pinta no, no tiene ningún pico pero sí que puedo quitar las torretas estas ¿de acuerdo? y en principio nada más ¿puede ser que quizás las cámaras de seguridad también me las puedo llevar? tampoco, tío pues nada tendré que venir otro día a quitarlo en fin compañera acompáñame que te me vas a congelar con tanta lluvia vamos a mi casa voy a intentar ligar con ella dentro de casa, ¿no? y con suerte, pues tú sabes me da un besito aunque sea, ¿no? porque como nadie me da un besito pues tendré que fastidiarme madre mía el experto del parkour me llamaban eh, chicos se acaba de meter en el río lloviendo con el frío que hace yo esta mujer yo no sé qué le pasa no sé si tiene algún tipo de problema en la cabeza pero me ha dado miedo ¿vale? a mí en lo personal me ha dado susto tú sabes que en fin mira, sin comentarios cosas raras que solo me pasan a mí compañera ven por acá por favor adelante entra dentro de la casa entra tienes que entrar ¿eh? no vale aunque te quedes fuera niña eso por la puerta muy bien vale te presento mi hogar compañera como puedes ver mi hogar está lleno de cosas muy chulas tengo por aquí un chislón ¿vale? dos sofacitos tal el televisor mira, tienes también una caja de música ¿no? por si quieres tocar tus canciones bueno, poner tus canciones no sé hacer un karaoke lo que te dé la gana tenemos una cocina y también tenemos acompáñame por favor, acompáñame eh, chicos no le digáis a Elías por favor que he enseñado su laboratorio secreto ¿vale? pero es que es por una buena causa es para ligar eh, un piano por si quieres tocar el piano coño, acabo de caer un trono aquí al lado eh, toma la señal ¿eh? esto me huele feo vale, eh, perdona por eso de vez en cuando ocurren este tipo de problemas ven, por favor por aquí, por aquí ven, ven, vení, vení vení, la concha de tu hermana vení por acá vení te voy a parar yo voy a decir el aeropuerto no sé por qué por favor cruza la pared invisible eh, cruza la pared invisible he dicho ¿qué le pasa? se ha perdido que tampoco está complicado que cruces la pared niña ¿por qué no la cruza? voy a ayudar no se voy a empujarle un poquito a ver si entra ahí, muy bien muy bien ole, ole, ole que ha conseguido entrar madre mía que chica más inteligente por favor acompáñame por acá muy bien y mira te presento el reactor nuclear que se encuentra debajo de mi casa te preguntarás Nacho ¿por qué demonios tienes un reactor nuclear debajo de casa? Elías hace experimentos con un montón de cosas ilegales y bueno tú ya sabes una cosa lleva a la otra y al final como puedes ver tenemos este lío montado así que hazme un favor ¿vale? mira mami que me mires a mi que no mires al reactor deja de hacer vueltas escúchame no puedes decirle nada a nadie ni a la policía ni a los bomberos ni a los médicos ni a tus amigos ni a tus amigas ni a nadie ¿de acuerdo? ni siquiera a mi de hecho olvido lo que te he dicho ¿vale? borra la mente perfecto tenemos enseñando eso seguro que con este ya la tengo en el bote chaval así que soy un experto sé ligar pero vamos soy aquí el experto ligando nene que en verdad no en verdad no sé ligar pero bueno lo intento de vez en cuando me funciona ¿no? y ahora te voy a enseñar la parte más interesante de la casa compañera te voy a enseñar mi habitación la Kelly te voy a enseñar la Kelly mira ven sígueme te voy a enseñar mi furgoneta mira aquí tenemos lo que vendría a ser la sala de los niños ¿de acuerdo? tranquila no quiero tener hijos de momento pero en su época resulta que tenía a bebé Nachito y a bebé Censita te preguntarás ¿qué ha pasado con ellos? eso es otra historia que ya te comentaré en otro vídeo y luego por aquí también tenemos la sala de invitados que por supuesto tú no vas a entrar aquí no puedes entrar de acuerdo no es que tenga ningún cadáver dentro y luego por último pero no por menos importante sino lo más importante de la casa mi habitación ¿qué? ¿qué te parece? ¿te gusta o no te gusta? yo me pregunto ¿esta chavala es que está muda o no le apetece hablarme y tan feo soy o qué? y mira para otro lado la desgraciada le digo tan feo soy y se gira ¿pero de qué vas? en fin yo no entiendo nada chicos vale pues en fin a ver está lloviendo mira son las 5 de la tarde por favor súbete en la cama súbete en la cama te subas en la me cago en te vas a ir a dormir de acuerdo una siestuki muy linda ¿quieres mover? ¿qué le pasa? que no se mueve tú me estoy poniendo muy nervioso venga muy bien así me gusta ven a la compañía por acá para acá para acá así con cuidado te subimos a la cama ahí está de acuerdo y ahora te quedas ahí en waiting ¿vale? a ver te explico alguien me dejó un libro diciéndome que querías pues ser lo que vendría a ser mi novia ¿vale? y para ser mi novia tenemos una serie de problemas que son los siguientes ehm a ver tengo un pequeño problema ¿vale? necesito conocerte más necesito saber más de ti antes de que pueda decirte algo porque nos acabamos de conocer en minecraft y todas las novias que conozco en minecraft tú sabes acaban yéndose a tomar por culo o sea perdón por la palabra no hay ningún motivo detrás de ello ¿vale? simplemente pues pues no sé como esto es una ¿cómo decirlo? una ruleta rusa ¿de acuerdo? no ruleta rusa no ¿cómo se llama? una ruleta de la suerte ¿vale? tú giras a ruleta y depende de la semana toca un resultado u otro ¿vale? pues por lo general suele ser una novia u otra eh quiere decir que a lo mejor le toca a ti pero mañana oye eh ¿pueden parar de caer truenos por aquí? por favor estoy perdiendo ya nervioso vale y mañana a lo mejor no me quieres o yo que sé o no te quiero yo o cualquier cosa y bueno pues nos tenemos que ir ¿no? nos tenemos que separar pero mientras tanto ¿qué te parece que tú y yo nos hagamos? ¿qué te parece que tú y yo hagamos? eh un momento por favor eh vale chicos tengo un problema vale no sé como plantearlo que quiero decirle quiero decirle que se queda a dormir aquí esta noche pero me da vergüencita me da cosa porque me puede decir que no o me puede decir que sí o no puede decir nada porque realmente no habla pero bueno eh tenemos que intentarlo ¿no? si elías o quien sea me ha puesto eso será por algo vale eh escucha si te apetece que da todo mero y aquí mírame por favor en plan a la cara si es que no mira hacia la pared eh eso no es ni la pared ni mi cara por favor a mi pared o sea a la pared o a mi cara una de las dos ¿una de las dos? ¿qué? a la pared o sea a la pared en serio o sea no quieres o sea una o sea en fin eh chicos me acaban de rechazar en pleno vídeo y nada yo pensaba que no sé viniendo una chica bonita en minecraft pues sería mi novia pero bueno ya vemos que en fin eh aparece una chica bonita en minecraft y se convierte en mi novia minecraft troll la respuesta es no ¿vale? spoiler del vídeo no no